Subí la vieja, subí la vieja De esta vez que no he dormido una noche Desde que teléfono estás aquí De esta vez que no he dormido una noche Y de esta palabra hay que beber Si no hay no sabra, si no hay no sabra De esta vez que no he dormido una noche No te pasa como en la riqueza, el ritmo de los besos de la vida No te pasa como en la riqueza, no te pasa como en la riqueza No te pasa como en la riqueza, no te pasa como en la riqueza No te vuelvo a besar, no te vuelvo a perder Un beso a suerte blanco y negro para que no se merece No te pasa como en la riqueza, no te pasa como en la riqueza No te pasa como en la riqueza, no te pasa como en la riqueza No te pasa como en la riqueza, no te pasa como en la riqueza No te pasa como en la riqueza, no te pasa como en la riqueza No te pasa como en la riqueza, no te pasa como en la riqueza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!